hoy no vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a quien puede ver mi biografía en facebook lo cual es bastante fácil y bien sencillo primero que nada lo único que hay que hacer es fácil y sencillo irnos a esta punta de flecha que tenemos aquí después de eso nos vamos a ir aquí a donde se configuraciones y privacidad otra vez en configuración y aquí en configuración nos vamos a ir a aquí pero aquí biografía y etiquetados aquí en biografía nos vamos a ir a la primera opción que dice quien puede ver tu biografía aquí pues le vamos a dar una opción de editar y aquí nos va a aparecer esta opción entonces quien puede ver nuestra quien puede ver su biografía aquí pues pueden ponerla puedes ponerla como amigos o solo yo ya dependiendo y decisiones tuyas y de cada quien la ley yo en mi caso lo dejo en esta manera y bueno ya sabes que si te gustó el vídeo dale como no como suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo